Hola, hola, ¿cómo están líderes? Muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, muy contento de estar en otra mentoría maravillosa para poder compartir un poco el conocimiento que he ido aprendiendo durante los años en esta maravillosa industria de network marketing y cómo esto ha cambiado mi vida, la vida de muchos líderes ahora y también puede cambiar tu vida. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Armando Val, soy diamante azul de la compañía y estoy muy contento, no solamente de estar en un equipo maravilloso de líderes con resultados, sino también de ser parte de este crecimiento y de ser parte de todo lo que está pasando y de la historia que vamos a hacer este año. Este año es un año muy especial y quiero que ustedes lo tengan muy apuntado. Este año vamos a hacer historia dentro del network marketing y dentro de los negocios e inversiones digitales. Bueno, el día de hoy voy a hacer una mentoría acerca de algo para mí fundamental dentro de este negocio. Este negocio no se puede hacer si tú no tienes una mentalidad empresarial. Hay muchas personas que me dicen, Armando, ¿cuáles son las claves? Bueno, hay varias claves que tú puedes tener en cuenta para poder emprender. Una de ellas que es fundamental para mí es tener la mentalidad adecuada. Si tú estás emprendiendo con una mentalidad no adecuada, ¿qué va a pasar? No vas a tener los resultados que tú quieres y te vas a dar cuenta porque te quedas estancado. A mí me pasó al comienzo. Cuando yo empecé a emprender, yo lo hice con una mentalidad de empleado. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que mi mentalidad estaba pensando en generar ganancias rápidas y tener un sueldo seguro. ¿Por qué? Porque había trabajado muchos años para empresas como empleado y mi mentalidad era esa, era de empleado. Y no entendí que estaba emprendiendo desde un estado mental totalmente errado. Por eso es que los resultados no se daban. Cuando yo decidí cambiar mi forma de pensar y empezar a pensar como empresario, los resultados también empezaron a llegar. Y el día de hoy yo te voy a dar 12 claves para desarrollar una mentalidad empresarial. Por favor, quiero que apuntes. Tienes que tener lapicero, ¿sí? Lapicero y cuaderno porque esto te va a ayudar muchísimo a poder crecer rápidamente en esta industria. La primera es dejar de trabajar por horas. A ver, cuando nosotros somos empleados, estamos acostumbrados a ir a un trabajo, cumplir una cantidad de horas y luego volver a casa pensando que hemos sido productivos. Ojo, trabajar por horas no quiere decir que tu trabajo esté bien o que sea un trabajo productivo. Tenemos que entender dentro del área empresarial, cuando tú quieres armar un negocio, que tú tienes que trabajar no por horas, sino por metas. ¿Ok? Escúchame bien. No por horas, sino por metas y objetivos. Tú tienes que ponerte metas y objetivos a un mediano y pequeño plazo. Metas a 15 días, metas a un mes, metas a seis meses, metas a un año. Y tú tienes que ir cumpliéndolas. Si tú vas cumpliendo tus metas, tú vas a ser una persona productiva. ¿Ok? No, eso no son horas. Es producción. Eso va a hacer que tú puedas crecer. Y acá tenemos un buen referente para ser productivos. Tenemos lo que se llama rangos. Todos ustedes se han dado cuenta que tenemos que ir subiendo de rango. Y eso es muy importante porque te permite tener a ti metas. Tú puedes ser ahorita un asociado y tienes la meta de un mes de pasar al rango builder. Esa es una meta. Es una es una acción productiva que va a permitir que tú puedas crecer. Entonces, tener en cuenta eso. Ya no trabajamos por horas. Trabajamos por metas y trabajamos para ser productivos. Es muy importante que empiece a pensar de esa forma. Número dos, dejar de buscar comodidad y seguridad. Cuando tú eres empleado, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando estar en una zona de confort? ¿Tener un sueldo seguro? ¿No? Aunque pequeño, pero seguro. Cada fin de mes te pagan. Cuando tú eres emprendedor, no hay nada seguro. Pero también todo es posible. Escúchame. No hay nada seguro, pero todo es posible. Tú no sabes a dónde puedes llegar o no sabes qué puedes lograr. Todo es posible dentro del mundo del emprendimiento. Te tienes que pensar así. Dentro del emprendimiento, tú estás sembrando, sembrando, sembrando. ¿Para qué? Para cosechar como nunca antes ha cosechado. Para cosechar como nadie antes ha cosechado. Para poder llegar a otro nivel. Eso es emprender. Entonces tú ya no puedes estar pensando en comodidad ni en seguridad. ¿Ok? Si no, sigues pensando con una mentalidad de empleado. Eso pasa con muchos y es por eso que no despegan. Tú tienes que pasar de ese nivel. Tienes que empezar a pensar que lo que tú estás sembrando va a dar resultados. Va a tomar un tiempo, pero luego tú vas a ganar lo que tú nunca antes has ganado. Y tú vas a tener lo que nunca antes has tenido. Y tus amigos, las personas que te conocen, van a ver en ti el sueño que ellos desean cumpliéndose. O sea, ese es ser emprendedor. Emprendedor es la posibilidad de que tú puedas llegar a niveles nunca antes vistos y a poder lograr lo imposible para muchos. Eso es lo que está pasando cuando uno decide emprender. ¿Ok? Número tres. Tienes que comenzar a rentabilizar tus pasiones. Muchos de nosotros líderes estamos metidos en un trabajo que simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queda otra. Cuando hemos trabajado, lo digo yo por experiencia propia, trabajaba porque necesitaba trabajar, porque tenía que comer, tenía que pagar mis gastos mensuales, pero no me gustaba lo que hacía. No era mi pasión. ¿Cuántos de ustedes quiero que analicen están haciendo algo que no les gusta? Solamente porque tienen que trabajar. El trabajo es un mal para mucha gente necesario. Tengo que trabajar porque tengo que pagar todos mis gastos. Sin embargo, hago algo que no me gusta. Lo primero que tú tienes que hacer para poder pasar a otro nivel es empezar a descubrir qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué deseas y empezar a hacer de esa pasión algo rentable. Hacer esa pasión la prioridad para que tú puedas lograr tus metas y sueños. Cuando yo me di cuenta de esta industria y que a través de industria yo voy a yo podía llegar a muchas personas y podía de alguna forma influir en su vida, ayudarles a lograr cosas diferentes. Yo dije eso es lo que yo quiero hacer. A mí me encanta, me encanta poder mentorear, me encanta poder enseñar, me encanta poder ayudar y dije esto es lo que yo quiero hacer. Entonces simplemente lo que hice fue encontrar mi pasión y luego rentabilizar mi pasión. empecé a trabajar en lo que me gusta a mí y lo volví algo muy rentable. Tienes que tú encontrar qué te apasiona y dedicarte a hacer, volverte bueno, volverte un experto en eso. Eso es fundamental porque eso va a ser que tú puedas lograr niveles que nunca antes has logrado. Ok, número cuatro, deja de buscar jefes y comienza a buscar clientes. Ojo, a ver, no se me escucha, dicen por ahí, por favor, quiero saber si se me escucha. A ver por el chat. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Fuego, si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Listo, si se escucha entonces. Por favor, las personas que no escuchan, entonces es un problema de su red, es un problema de su internet. Vean dónde están, busquen un mejor lugar para poder escuchar. Vamos al número cuatro, deja de buscar jefes y comienza a buscar clientes. Cuando nosotros éramos empleados, ¿qué teníamos? A ver, si recuerdan, teníamos jefes, ¿no? Trabajábamos por un sueldo, por un salario y teníamos un jefe. Entonces, simplemente siempre estábamos bajo la subordinación de alguien. Cuando tú emprendes, tú ya no tienes jefes. Tú eres tu propio jefe. Tú tienes que buscar clientes ahora. Tú tienes que buscar personas a las cuales tú tienes que agregarle valor. De alguna forma, ayudarles a mejorar su vida, a mejorar su calidad de vida y por ello tú puedas generar una rentabilidad. O sea, tenemos que aprender a cambiar la forma de pensar. Ya no buscamos jefes, buscamos ahora clientes para poder crecer. Ojo, vamos con el cinco. Deja de vender tu tiempo y enfócate en aportar algo de valor. Lígeres, nosotros no estamos trabajando por tiempo, no estamos trabajando por horas. Estamos trabajando por aporte de valor. Ustedes entiendan una cosa. Aquí nosotros lo que hacemos es construir equipos y hacemos construcción de equipos y construcción de liderazgo. El liderazgo y los equipos se construyen siempre y cuando tú puedas aportar valor a las personas. Las personas te siguen cuando ven en ti alguien que los ayuda a crecer mejor cada día. Cuando ven en ti alguien que los ayuda cada día a crecer en diferentes áreas de la vida, sea emocional, sea financiera, sea personal. Cuando tú te vuelves una persona que da valor a otras personas, tú estás construyendo un gran negocio. Nosotros ya no ya no estamos en un mundo de empleados donde damos tiempo, sino nos encontramos en un mundo donde agregamos valor a las personas. Ayudamos a más personas a resolver sus problemas y por ende las personas nos siguen. Las personas trabajan con nosotros. Las personas hacen lo mismo que hacemos nosotros. ¿Ok? Fundamental que entiendan eso para que tengan esa mentalidad empresarial. Vamos a la siguiente seis. Aprende a delegar. Dentro de los negocios líderes, nosotros tenemos equipos. Tenemos también líderes. Si tú eres un diamante, eres un platino, tienes gold, tienes silver, tienes builder. Entonces entiende una cosa. Tú no puedes hacerlo todo. Tú eres un empresario. Aquí eres un empresario y tienes personas en diferentes áreas que van a ser tus asistentes o más que asistentes, tus socios, con los cuales tú vas a construir este imperio o este negocio. Tienes que delegar funciones. Aquí, como pueden darse cuenta, dentro del equipo tenemos muchos líderes y cada líder tiene personas que trabajan con ellos. ¿Por qué? Porque han aprendido a delegar funciones. Tú tienes que entender eso. No lo puedes hacer todo porque lo vas a hacer mal. Tienes que ser una persona buena en algo y dejar que lo demás lo hagan otras personas especializadas en ello. Y tienes que aprender a delegar. Eso va a hacer que tú crezcas más rápido y que puedas construir un negocio mucho más sólido. Número siete. Deja de ahorrar para gastar y ahorra para invertir. Yo quiero saber, es una, es un análisis. ¿Cuántos rangos gold? ¿Cuántos rangos platinos, diamantes? ¿Cuántos rangos altos están ahorrando para invertir o están juntando capital para invertir? En lugar de estar gastando por gastar. Algo que pasa mucho dentro de esta industria, dentro de esta industria, es que el network marketing te puede generar ingresos muy grandes en muy poco tiempo. Pero la mayoría de nosotros, como venimos de un mundo de empleados, no sabemos manejar tanto dinero. Lo primero que vamos a hacer es, al tener mucho dinero, empezar a despifarrar, a gastar, a gastar, a gastar en cosas que no son necesarias. He visto muchos network network que han llegado muy alto y luego se han quedado sin nada. Han empezado desde cero porque no supieron administrar bien su dinero. Señores, ustedes son líderes y un líder tiene que ser inteligente en todas las áreas de su vida. Una de ellas es en el área de inversión, en el área financiera. Tienen que aprender a manejar y administrar su dinero. Tienen que aprender a ahorrar para poder diversificar, para poder construir más activos y puedan obviamente construir mayor riqueza. No solamente gastar, tienen que invertir el dinero siempre en lo que saben que le va a dar más. Por ejemplo, en su equipo. Su equipo es una gran inversión. Mientras su equipo siga creciendo, sigan saliendo más diamantes, más platinos. Obviamente tú estás ganando también mucho más. Y también es muy buena inversión tu educación. Mientras tú crezcas más, tienes que mentorearte con mejores. Tienes que buscar a los mejores a nivel mundial y tienes que gastar. Tienes que invertir para que tu conocimiento siga creciendo y eso va a hacer que tú no tengas límites de poder llegar a donde tú quieras en la vida. Siguiente. Ocho. Deja de ser reactivo y comienza a ser proactivo. Y el nueve es muy parecido. Deja de buscar culpables y buscar y busca soluciones. ¿Cuántos de nosotros somos a veces o hemos sido a veces personas que siempre estamos buscando excusas para todo? Buscando siempre el problema, ¿no? En lugar de estar buscando las soluciones. Siempre estamos siempre siendo una carga negativa o hemos visto a socios o a líderes que siempre están siempre en lo negativo, siempre diciendo, pero esto no funciona, pero esto no va a ser así, que si lo hacemos no va a funcionar, que mejor no lo hacemos. Líderes, es muy importante que su forma de pensar cambie. Ustedes tienen que ser personas siempre con una mentalidad siempre positiva, siempre creyendo que el hacer, el armar algo, tiene que traer algo diferente. Y si no lo hace, por lo menos lo intentaste y tienes que aprender algo de eso. Si tú aprendes algo de eso, es beneficioso para ti. Todo en la vida, hasta las situaciones más complicadas, siempre te enseñan algo. Entonces, todo en la vida puede ser un aprendizaje y puede ser una situación beneficiosa para ti si lo sabes manejar y lo sabes llevar. Entonces, es muy importante eso. Siempre tenemos que estar buscando las soluciones a los problemas. No estás buscando quién es culpable ni estar señalando a nadie. Simplemente buscar las soluciones. Seamos líderes proactivos, líderes que siempre estemos buscando cómo salir de las situaciones difíciles para poder llevar a nuestro equipo a otro nivel. Eso es muy importante y eso te da la mentalidad necesaria para que tú seas en este negocio una persona que llegue a niveles extraordinarios. Siguiente. Déjate de temer a los cambios, comienza a gestionarlos. ¿Cuántos de ustedes, líderes, cuando sus diamantes de arriba le dicen que van a armar algo diferente, van a hacer algo diferente? Usted dice, no, eso es demasiado o eso no está dentro de mi presupuesto o eso no está para ahora. Vamos despacio, vamos pequeño, vamos poco a poco. Líderes, tenemos que entender una cosa. Estamos dentro de una industria maravillosa y una industria que ya ha demostrado que saca personas libres financieramente en muy poco tiempo. Pero usted tiene que estar dispuestos a pagar el precio, tiene que estar dispuestos a ir a hacer cosas diferentes que nunca antes se ha hecho, a ser siempre pioneros, a ser personas de una mentalidad muy grande, a estar dispuestos a tomar riesgos, porque la única forma de llegar a un nivel extraordinario es haciendo cosas que otros no se atreven. A otras cosas, cosas que otros le tienen miedo todavía porque es demasiado. Si tú lo haces, puedes ser tú el primero en llegar. Entonces tenemos que estar dispuestos a los cambios, a las cosas diferentes, a tomar riesgos. Ser personas, eso es ser emprendedor, ser una persona dispuesta a ser pionero, no esperar que lo haga otro para yo recién hacerlo. Yo ya vi la visión, yo ya me vi ahí y yo lo hago. Yo le vendo la visión a mi equipo. ¿Para qué? Para que todos podamos ir a un nivel diferente. Tenemos que gestionar eso y te va a llevar a otro nivel. Once, enfócate en el valor de las cosas, no en su precio. Muchos de nosotros y muchos líderes yo he escuchado a veces que dicen, pero es que de verdad eso es muy caro. Es que hacer eso es demasiado caro, mi líder. Es demasiado y yo no puedo con mucho. Pero no se dan cuenta del valor del aporte que le está dando eso. No se dan cuenta que al hacer esto estamos de verdad rompiendo esquemas y el valor que va a venir para ti, para tu equipo, para tu liderazgo, para tus líderes, va a llevarlos a otro nivel. Que lo que tú gastes ahora va a ser nada con lo que tú puedas generar más adelante porque es una inversión, no un gasto. Tienes que darte cuenta no en el precio, sino en el valor que aporta cada cosa. Yo cada vez que hago algo o que propongo o propongo algo a mi equipo, siempre les hablo del valor de lo que esto nos va a dar, de lo que esto nos va a traer, de lo que esto nos va a aportar como equipo, más que el precio. El precio no importa. El precio es un número que luego lo vamos a recuperar, lo vamos a multiplicar. Pero lo importante es el valor. Es muy importante. Si tú eres un líder con esa mentalidad, seguro que nadie te va a parar. Es un líder que tiene la mentalidad empresarial. Siempre primero el valor antes del precio. Y número doce. Comienza a enfocarte en las oportunidades. Tu creencia tiene que estar muy alta, mi líder. Si tu creencia no está alta, tú no ves las oportunidades que pasan por tus ojos. Todos los días hay oportunidades. Hay opciones muy buenas allá afuera. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos una creencia alta, cuando no tenemos una autoestima grande, cuando no tenemos la información correcta aquí en la cabeza, la dejamos pasar las oportunidades. Mira cómo es. Esta oportunidad hace tres años no solamente impactó mi vida, sino que la ha cambiado radicalmente. Porque yo la vi hace tres años. La oportunidad de emprender la tomé y accioné para eso. Ahora mi vida es totalmente diferente. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera visto la oportunidad? ¿Qué hubiera pasado si mi creencia, si mi desarrollo mental no hubiera estado al nivel y yo hubiera dejado pasar la oportunidad? Obviamente no estaría donde estoy, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, no estaría disfrutando lo que estoy disfrutando, ni dando lo que esto puedo dar a mi familia y a toda la gente que yo quiero. Es muy importante, líderes, que ustedes tengan el conocimiento adecuado en la mente y todos los días se estén preparando para que puedan enfocarse en las oportunidades que se les brinda. Todos los días hay muy buenas oportunidades, pero muchos no las ven. Y es muy triste dejar de pasar oportunidades que pueden cambiar totalmente tu vida. Entonces tienen que tener una cosa. Hay dos formas de pensar. Pensar como empleado y pensar como empresario. Si tú estás haciendo este negocio con un pensamiento todavía de empleado, es por eso que no estás creciendo. Estás haciéndolo con las emociones totalmente equivocadas, erradas. Tú no puedes hacer un emprendimiento pensando como empleado. Ya te dije cómo tienes que pensar. Tienes que pensar como... Aló, a ver, disculpen, se me fue la señal un ratito. Bueno, tienes que empezar a pensar como empresario, que eso es fundamental. Listo, líderes. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por esta mentoría que ha sido rápida, pero contundente. Necesito que ustedes de verdad este año puedan llegar a los niveles que nunca antes había llegado. Un abrazo con todos ustedes y nos estamos viendo.